¿Cómo están gente de Descript? Quiero darles la bienvenida a este video precioso, sabrosón, porque hoy es un día muy especial y no solo porque es lunes de cuarentena, sino porque hoy festejamos el día del orgullo geek. Y antes de que continuemos platicando de esto, rápidamente, ya saben de cajón, síganos en nuestras redes sociales y síganme en arroba el Harry Plus. Ahora sí, ¿de qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo con este día del orgullo geek? ¿Qué pasión? ¿De dónde surge? ¿Cuándo surge? ¿Qué pedo? ¿Qué tronza? ¿Qué tronza? Todo lo que tienen que saber aquí a Grandes Radios se los voy a platicar. Obviamente, supongo que se imaginan que cuando se dice el día del orgullo geek es porque se promueve precisamente la cultura geek, la cultura ñoñaza, el ser un friki con toda la extensión de la palabra. Se festeja todos los años el 25 de mayo y esta fecha fue escogida porque en 1977 se dio el lanzamiento de La Guerra de las Galaxias, la película de Star Wars del director George Lucas. Además, es importante porque esta misma fecha se complementa con otras dos festividades que la gente alrededor del mundo, que es sumamente friki, así como su servilleta, festeja. ¿Por qué? Porque se da el día de la toalla, que es para los que son seguidores de la trilogía de la guía del autoestopista galáctico por Douglas Adams y también el magnífico 25 de mayo para los que son seguidores de Terry Pratchett en Discord. Vamos a dar un pequeño preámbulo de los primeros festejos y cómo es que se hace ya esta costumbre, una tradición año con año. Porque primeramente, de 1998 al año 2000 en Albany, Nueva York, una persona llamada Tim McCurchan organizó los primeros eventos que tenían como mote Festival del Orgullo Geek o Día del Orgullo Geek. Y en 2006 en España, el bloguero Germán Martínez, conocido como el señor Huevo, organizó lo que sería la primera celebración de internet, atrayendo a muchísimos medios de comunicación, concentrando en Madrid a alrededor de 300 personas, 300 geeks que fueron juntos a celebrar y a mostrar lo que sentían con respecto a este fascinante universo. Y para el año 2008 en Estados Unidos fue celebrado de manera oficial el primer día del Orgullo Geek. Muchísima gente a través de internet, blogueros, influencers de aquella época y muchísimos artistas se sumaron a este manifesto. Incluso un grandísimo conocedor de matemáticas, John Derp Chire, no sólo gritó que era geek, sino que también él acudió precisamente al desfile de la quinta avenida, vestido con el número 57, incitando a muchísimos blogueros a que lo buscara. De ahí es que año con año se fue tomando como esta festividad de manera muy armoniosa, muy emotiva, muy bonita y sobre todo porque sabemos que todos los geeks en el mundo adoramos este tipo de cuestiones, celebrar la emoción de los universos ficticios que tanto adoramos, que tanto amamos y que a través de los años, tanto en libros como en novelas gráficas, como en videojuegos, películas, series y demás cuestiones nos han permitido sentirnos identificados, empatizar y nos han dado una identidad para descubrirnos, para revelarnos, para ser nosotros mismos y sobre todo, para ser felices y sonreírnos. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, no tengas vergüenza. Y como ustedes saben, la palabra friki y la palabra geek están intensamente ligadas, ambos a grandes rasgos quiere decir que se refiere a una persona que es sumamente devota y que tiene gran conocimiento sobre algún tópico en específico, ya sea como les digo, libros, películas, series y demás cuestiones, ya lo vuelve una persona geek y freak. Entonces, primeramente yo les lanzo una pregunta a ustedes, ¿qué nos están viendo? ¿Qué los vuelve geeks? Pues platíquenos, díganos en los comentarios y yo quiero decirles qué es lo que me vuelve geek a mí. En lo particular, quiero decirles que disfruto muchísimo de estos universos, de la fantasía, de la ficción, porque al final del día me permiten durante un momento de mi vida salir de esta realidad en la que estoy y plantearme y ser parte de muchísimas cuestiones que me ayudan a crecer, ya sea en el anime, ya sea con películas, ya sea con series o con muchísimas cuestiones que simplemente me permiten expandir mi mente, entrar en otros universos, desarrollarme como persona y sobre todo entender los valores, la humanidad y comprender muchísimas cosas que en una primera instancia no hubiera podido conocer. Ser geek me ha cambiado muchísimo la vida, me permite ser feliz, me permite disfrutar y conocer a muchísima gente extraordinaria y a mí me encanta mostrarlo y platicarlo con todos los demás. Así que los demás chicos de The Script también les van a platicar por qué es que aman ser geeks. Yo soy Henry y ¿qué me hace geek? Yo soy Gaby y estamos celebrando la Semana Geek. Y a la gente de The Script yo soy Guarro y sinceramente yo soy geek porque me encanta conocer y hacerme fanático de los distintos universos que salen de las mentes más creativas del planeta. Y buenas amigos de The Script Max, igual mis oyentes, el día de hoy en esta Semanita Geek les voy a decir qué es lo que me hace ser geek. ¿Qué tal amigos de The Script? Yo soy Marisol y estamos celebrando el Día del Geek. Yo creo que lo que me hace geek a mí es que estoy apasionado por estas historias de ciencia ficción, fantasía, manga, cómics, super héroes y todas estas historias que hemos visto a lo largo de los años. Para mí ser geek es encontrar este tema que no solo te gusta sino que te hace súper apasionar y en el cual te puedes volver hasta un experto por toda la información que tu cerebro va guardando. Yo soy fanático de muchas cosas pero creo que se nota que mi razón de ser es Star Wars. Yo respiro cómo siento, escucho y saboreo Star Wars. Creo que coleccionar Black Series ya es un nivel de fanatismo, pero lo que me hace realmente geek es que creo que ya tengo ocho Luke Skywalker con diferentes vestuarios. Estoy muy emocionado porque a mí lo que me hace ser geek es poder disfrutar de estos mundos llenos de fantasía, de magia, de aventura y lo que más amo es poder coleccionar parte de estos universos que le dan magia a mi vida. Y es que desde muy pequeño me involucraron en este amor por los videojuegos, mi madre y mi tía, aunque no lo crean, jugando Super Mario Bros. y Mario Bros. 64. Por ende, ahora no puedo dejar los videojuegos hasta la fecha hasta que tengo mi desestresante. Para mí son increíbles y como alguien apasionado por las historias, eso es algo que a mí me toca mucho en el corazón. Así que con esto yo creo que todos tenemos algo de geek dentro de nosotros. Ya sea que te encante la literatura, el cine, alguna serie, la tecnología, todos podemos estar festejando. De una espuma de un control de Nintendo 64. ¿Y qué más geek puede ser? Que mis panzatenas de Pikachu. No me importa que sea el mismo personaje, es un vestuario por cada escena de la película. Definitivamente yo creo que esa es la pasión que me hace geek. ¿Por qué amo ser geek? Pues por el mismo privilegio que tengo de poder ver y disfrutar de estas historias. Hay gente que no tiene el gusto en primer lugar y yo creo que eso es una pena. La verdad es que yo no cambiaría ni un día por ser un geek. Y mi almohada de respaldo es de Yu-Gi-Oh. Por eso amo ser geek. Tanto que no me da vergüenza vestirme así. Además de que mi cuarto sinceramente sí espanta gente. Y recuerden como Mystique yo soy mutante y orgulloso. ¿Ustedes cómo celebran el día del geek? Así que ya por último quiero decirles que festejemos este día con muchísimo orgullo. Veamos todo lo que nos encanta. Sigamos haciendo estos hobbies que tanto amamos y adoramos. Y que muchísima gente con la fortuna del Señor Jesucristo. A ti como no porque hay que darle alabanza a nuestro Señor. Muchísima gente trabaja de esto y le permite proveer alimento a sus familias. Le permite proveerse alimento a sí mismo. Y qué mejor que también poderlo celebrar de esta manera. Con un trabajo que te permite ser feliz y estar pleno. Yo por lo pronto voy a ponerme a aventar una maratón de Star Wars. Porque no solo es que ya haya pasado el día de Star Wars. Sino que es un día muy bonito para conmemorar. Que gracias a este universo de George Lucas. Se dio pie al mundo geek. Así que gente bonita ya saben. Hashtag yo soy geek por The Scream. Soy Charlie Wolfie y recuerden yo soy geek por The Scream. ¿Ustedes qué no se hace geek? Y pues por último les tengo que decir. Feliz día del geek a todos ustedes. Y no se les olvide. Hashtag yo soy geek por The Scream. Recuerden hashtag yo soy geek por The Scream. Adiós. Cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bye bye.